Ven dame tu mano y vamos a un lugar lejano donde nadie pueda lastimar Quiero que sepas que conmigo puedes confiar, no soy un hombre que hace mal Solamente no me supieron valorar, hey Pero si te sientes triste nunca tutecen, llamar si sientes problemas en mi puedes apoyarte Y no digas que soy una buena persona, tampoco te equivoques no mami me verás tranquilo Pero sufro una bendita soledad, pero yo siempre cambio de tono porque me enamoré de tu dulce caminar De tu linda cara angelical y sobre todo de tu forma de pensar Perfecto no soy, pero me animaría en cambiar He aprendido que no se debe juzgar con los sentimientos de una chica que cada noche se sienta y se pone a pensar en ti Es por eso manito quiero mucho y aprende a valorar, aún vivo lo recuerdo Eso me mantiene el hijo de los temores, por eso me da fuerza a recordar Aquello beso, aquello abece de nuestro roce intenso Tanto por sentir y aprender, tanto que mi alma quiere sonreír Es tan irónico por lo que lucho, el arte de vivir mientras me ducho Mi alma dice mucho y lo escucho, mi conciencia me llena de tus bellos recuerdos Y cuando estoy en el espejo, veo el hombre que me he convertido Joder que rápido pasan ya los años, en este mundo inhóspito buscando una razón Si es necesario vivir, aparte del hip hop y cantar melodías Aparte de comer todos los días, ya que podemos dormir, soñar, cantar, bailar y escuchar la bella que es la naturaleza Y poder observar Y que pensaría que mi medicina acabaría siendo un porro en cada amanecer, aún vivo lo recuerdo Eso me mantiene el hijo de los temores lejos, porque me da fuerza a recordar Aquello beso, aquella beso en nuestro roce intenso Tanto por sentir y aprender, tanto que mi alma quiere sonreír S.F.